La propuesta del gobierno de la Constitución La propuesta del gobierno de la Constitución Nosotros habíamos dicho ya antes que resultaba una burla Que cuando se perdían las cumbres empezara la reasignación dentro de los mismos partidos Porque pues había primera de los segundos Bueno, la dotación como ya se ha sido en la cifra de partidora Que volvían a caer en el mismo escándalo Y entonces bueno, la silla vacía resulta bueno hasta ahí Pero ¿y por qué les parece tan difícil? ¿Por qué es tan imposible y tan inadmisible para algunos? Que esa silla vacía pueda ser ocupada por los partidos políticos Que tienen, repito, personería jurídica Que no fueron o no están siendo afectados por el fenómeno de la parapolítica ¿Y por qué dejar al país sin representación? Escuchaba por ahí alguien que dijo ¿Y qué culpa tenemos que tengamos 3 millones de votos o 2 millones de votos? Y que ustedes no lo tengan Yo también podría decir Nosotros tampoco tenemos la culpa Que han llevado a las urnas a la gente Con amenazas, con fusiles Matando al complicante Matando al competidor Quitándole a la gente El derecho de debida que les parezca el mejor representante Eso tampoco es nuestra cuenta ¿Cuántos de los votos De esas curules No fueron así Mantuvidos ilícitamente? Y en vez de darle la pena Y en vez de darle el castigo Entonces lo que pretende Es que se quede la silla vacía por el periodo Los señores Hay que dar la posibilidad A los que están demostrando Que se puede hacer política de manera tipe Diferente Este congreso tiene que pensar En la renovación Y la renovación no es más ni nada menos Que empezar a cambiar Estas viejas costumbres políticas Las costumbres políticas En las cuales se da Ahora es indiscriminadamente Al que me lo pida Al que quiera Solamente dígame ¿Cuántos votos tiene usted? No importa su filosofía No importa su ideología Lo importante Es que usted ve su menor votos Y tome la val Esa es otra reforma Política integral Que se quiere quedar Al interior de los partidos Que haya unos mínimos Éticos Que los partidos Se autosanjone Y autorregule Pero también Que ejemplarizantemente Este congreso Tome medidas Entonces Señores congresistas Esto de la silla vacía Sería una medida Ejemplarizante Y creo que Dejaríamos muy bien parado Este congreso Y a esos partidos Que han estado involucrados En este tipo de actos Delictivos ¿Por qué? Porque si demostrarían Que en verdad Quieren Que no están Aferrados ahí Al poder Y no le estarían haciendo Y abriendo el camino Al frente nacional Porque yo insisto Doctor Luna Como usted lo digo Que aquí lo que se está haciendo Es promoviendo esto Estamos abriendo el camino Así no lo disfracen Así digan que no Han llamado El tema de Comprar Doctor Valor El punto de honor Y yo pregunto ¿Cuál punto de honor? No hay honor Cuando tiene autoridad Moral Que otra manera No puede hablar Del punto de honor Hay un tema también Que no quiero hablar Y es el tema De la financiación estatal En este momento Al igual que el Comprar La financiación estatal No procede Se requiere Que los partidos Políticos Representados En el Congreso No autoregulemos Para empezar a hablar De Umbral Y para empezar a hablar De financiamiento estatal ¿Qué tal? ¿Qué tal? Yo no voy a ir A una reforma política Sino de una reforma económica Porque aquí lo que se pretende Es sacar a los pequeños Para que quede La torta grande Y entre más grande Sea la torta Para que entre más poquitos Se reparte No, eso no es justo Eso no es equitativo Eso no es mandar Un mensaje de verdad De querer Asumir responsabilidades políticas Una verdadera Reforma política integral Es aquella que busca Que también La pérdida La CUR Si se tiene que asumir Prevalece Si haya terminado El periodo Esa es una verdadera Reforma política Que les puede mandar Un mensaje Muy efectivo A los colombianos Ese congreso Se está autocorrigiendo Una verdadera Reforma política Evita la doble militancia Pero total Actualmente es parcial Porque para los estados Uninominales Pretende Aceptarla Y eso no está bien Una reforma política No impone La piranía De las mayorías Una reforma política Integral Debería mirar Que desde las cárceles Los grandes cabecillas De estos grupos De la margen De la ley Estén dirigiendo Campañas Una reforma política Bien seria De este congreso Sería quitarle Tanta concentración Al el objetivo Y empezar a compensar Doctora María Isabel ¿Por qué no hacer Una elección Comunata El contralor Y el contralor Y también revisar El tema De los magistrados De las altas formas Y eso Así sería La verdadera Ahí nos extrañamos Y no tendríamos Por qué Estar defendiendo También Sería la autonomía Que tanto pretendemos Una reforma política Es aquella Que propicia Espacios para la paz Con esta reforma política Dejando como punto De honor El umbral Que se aumentaría Del 2 al 5% Lo único Que le estamos mandando Decir a los colombianos Así ustedes no lo crean Y será La historia Que pasará esto Porque seguramente Las mayorías Aquí la van a probar Pero la mayoría Tiene la conforma ¿Cómo va a estar conformada? Entonces Decide al país Que la reforma política Puede sacar A los que se han portado bien Y premiar A los que se han portado mal Ese no es el mejor mensaje Y eso no va a acabar Con ese problema De imagen Que tenemos Por el contrario Y era necesario decir Porque yo creo Que el gobierno nacional Y los representantes Que forman parte De la coalición de gobierno Tienen que Mesuradamente Y prudentemente Dejar que hablar De precios El movimiento político Mira no le teme a durar No le teme Al fortalecimiento De la democracia Y de los partidos No Pero este no Es el momento Cuando la reforma política Se ha integrado Cuando los partidos políticos Hayan reparado Públicamente Y ejemplarizantemente El daño Que le ha alcanzado A esta corporación Ahí si podemos hablar De subir el lugar Y ahí si podremos hablar De una financiación estatal Muchas gracias Mira independiente Mira independiente Gracias por ver el video